Tengo una secretaria linda como un bombón y no me da chancita porque soy juguetón Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual y cuando dan las siete se va sin saludar Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener Durante la semana trabaja sin cesar Y cuando dan conmigo ella se va a bailar Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener Caballero, qué secretaria es la que tiene usted Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener. Qué linda secretaria es la que tiene usted, secretaria más linda es la que tiene usted, don Miguel. Qué linda secretaria es la que tiene usted. ¡Gracias!